Les habla Ricardo Bormazábal, camaradas de la democracia cristiana. Estamos indignados en la manera en que nuestros dirigentes y nuestros representantes parlamentarios han cumplido las tareas que se le han encargado. No han hecho la tarea, nos dejan en manos de las grandes empresas, no terminan con los abusos de las AFP y de las ISAPRES y han reducido la imagen de un partido limpio y honesto como la ADC. Hoy somos la gran fuerza que Chile necesita para poder fortalecer la democracia y promover la justicia social. Anda el 29 de marzo a votar, camaradas, vota por la lista 3 para que nos ayudes a rescatar el alma cristiana y el cuerpo popular de la democracia cristiana. Militante de base, este 29 de marzo puedes decir basta la corrupción, vota sin miedo, vota en conciencia. Ricardo Bormazábal Sánchez, presidente. Lista número 3, este domingo 29 de marzo. ¡No te olvides! Lista número 3, Ricardo Bormazábal. ¡Ve, ve, ve! Brilla el sol de nuestras juventudes, la noche duele en el ayer.